El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar las capacidades para el manejo y conservación de teca y melina. Teca y melina son dos especies que son excesamente cultivadas en Costa Rica, tanto en la parte norte del país como en la parte sur. Actualmente nos encontramos desarrollando metodologías tanto en el manejo del polen, lo que consiste en la colecta y las metodologías de conservación, así como en el manejo en sí del polen para realizar los cruces controlados. Como les dije, teca y melina son introducidos al país desde hace más de 50 años y sin embargo durante este tiempo han sido utilizados los mismos materiales que han venido a agotar su potencial regenerativo. Es por esta razón que las empresas hoy día tienen la necesidad de poder generar nuevos materiales que permitan pasar a una segunda generación de mejoramiento genético. ¿Qué se refiere a esto? Lograr a partir de los materiales existentes en sus manos, por así decirlo, ellos necesitan usar estos materiales para poder generar nuevos recursos.